¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro fantástico canal del Taller de Bebidas en una sesión en la que nos vamos a ir, bueno, nos estamos yendo ya hace un buen rato de vinos. Nos vamos de vinos, nos estamos yendo porque estamos haciendo aquí una pequeña cata enológica y ya hemos probado unos cuantos. Bueno, deciros, fundamental, estamos en la península ibérica, en una de sus naciones, zona muy vinícola, por cierto, la península ibérica y todas las naciones o casi todas las que están en la península ibérica. Y concretamente estamos en España, lugar o nación de la cual estamos probando algunos caldos enológicos. Concretamente el que tengo acá para presentaros, pues es de una zona no demasiado lejana donde estoy ahora mismo, en la parte este del país, y os lo voy a mostrar ya, porque para qué vamos a continuar aquí divagando sobre tonterías. Es un vino llamado, un vino tinto, un vino rojo llamado Enderizo, Enderizo, ahí lo vemos. Lo tengo ya servido hace un rato, estoy acá intentando dejar que respire. Vamos a ver, yo no tengo mucha fe en este vino, no tengo mucha fe a la denominación de origen que nos dice acá debajo que es Utiel-Requeta, que insisto, se encuentra en una zona un poco de altiplanicie, por así decirlo, de la parte este del país, no demasiado en la costa, pero tampoco demasiado lejos de la costa, en cualquier caso, de España. Y bueno, hay quien dice que bueno, que sí, que esta denominación de origen tiene unos muy buenos vinos, pero yo sinceramente nunca probé uno. Bueno, así que le tengo un poco de respeto, no sé muy bien lo que va a suceder. Vamos a ser positivos, esperemos que sea un buen vino. Este Enderizo es de Cosecha 2019, concretamente es una reserva, reserva de 2019. Y la localidad de la que viene es denominación de origen Utiel-Requena, que son dos poblaciones de esta zona vinícola, bueno, pues viene concretamente de esta, de Requena, de la población de Requena, viene este vino Enderizo. Tiene varias leyendas que me gustaría leer, por cierto, 13% de volumen de alcohol, 13.0, no es demasiado. Y tiene acá varias leyendas, en la parte delantera nos dice, un vino que nos acompaña desde nuestros orígenes, al que el paso del tiempo ha convertido en un clásico, que día a día nos obliga a buscar la perfección. Yo cuando empiezo a hablar de esta manera tan endógama, nuestros orígenes, ya me da un poco de repelús, porque parece que es algo lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro, no lo sé. Cuando uno no tiene mucho que ofrecer, se basa en que no, es que esto es lo nuestro. Uff, miedo me da. Bueno, por detrás hay otra leyenda. Cuidado, no estoy prejuzgando, luego lo cantaremos. Bueno, nos dice acá también que es importante los tipos de uva que utilizan, que yo no entiendo por qué tienen que mezclar cuatro tipos de uva. O sea, realmente, si uno tiene un tipo de uva que sabe que le va a salir bien con el vino, son los mejores vinos. Bueno, pero mezclar cuatro, Bogal, Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Garnacha, todas mezcladas. Esto es una cochinada, pero bueno, vamos a ver, vamos a ir teniendo fe. Dice, elaborado con los mejores frutos de nuestros, otra vez, viñedos. Este vino presenta la versatilidad de un clásico, que es capaz de integrar la potencia de la fruta con una comprensible y amable complejidad que le aporta una estancia en barrica de al menos 12 meses. La boca se llena de sensaciones elegantes, tostados y mentolados, en un vino. Y va bien con carnes rojas, guisos y quesos maduros. Bueno, me parece muy bien. Yo no sé, yo... Algunas de estas leyendas las hacen de tal manera que a mí me echan para atrás. Pero lo vamos a probar. La presencia... No se aprecia tan bien en el vídeo. Con los vinos suele pasar que no se aprecia igual si uno está in situ. No es un vino demasiado oscuro, es muy rojo. Es muy rojo, tiene mucho tono rojo. No demasiado opaco. Así que... No sé, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver esto. No sé yo. Vamos a ver. No me gusta este vino. Me gusta. Vamos por partes. Creo que es demasiado suave al paladar. Es como muy aguado. Como muy aguado, no tiene ninguna densidad. No es nada espeso. Como muy aguado me parece este vino. Pero por el contrario, no es nada suave. Y eso que tiene, hemos dicho antes, un 13. 13.0% de volumen de alcohol. Sin embargo, se nota muchísimo el alcohol al entrar en la garganta. Es como si fuera una bebida de más de 30% de alcohol. Muy árida. Y no casa nada eso con lo fino que es el vino al entrar. No tiene ningún tipo de... No es nada espeso. Pasas rápidamente por la boca y lo único que se te queda, ningún sabor. Se queda el alcohol. No me gusta nada este vino. Nuevamente, esta gente de Utila Requena, a mí definitivamente son vinos que no. Y este vino está malo. Está malo. Tengo que verme toda la puta botella, joder. Qué duro es el taller de bebidas.